Las falleras mayores de Valencia, Carmen Sancho de Rosa y Claudia Villorre Gómez, han visitado a Monseñor Carlos Osoro en el Palacio Arzobispal. Durante la audiencia, las máximas representantes de las fiestas falleras han obsequiado al prelado con un cuadro de cerámica típica valenciana en el que aparece representado un juego popular. Tras la audiencia en la que ha participado el concejal de fiestas, Francisco Lledó, presidente de la Junta Central Fallera y el secretario general de la entidad, José Luis Baello, las falleras mayores han mostrado su alegría ante el encuentro con el arzobispo. Nos han regalado un rosario, una biblia y luego un librito, y a Claudia también, una biblia infantil dedicada por el arzobispo, y nosotros les hemos regalado un plato de cerámica con un juego popular. Era una charla muy relajada, además hemos tenido la oportunidad de conocerle y de felicitarle por su santo, así que muy bien, muy contentas. Pues muy chula y la verdad que nos hemos conocido todos un poco más. Por su parte, Monseñor Osoro les ha regalado una biblia dedicada, así como un rosario y una medalla conmemorativa del V Encuentro Mundial de las Familias que presidió el Papa Benedicto XVI en Valencia durante 2006.